Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado Mirando el agua pasar, responde malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guillo a su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la colada Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado mirando el agua pasar Responde malhumorado ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? Y le hace un niño a su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la colada Que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? Gracias.